ganamos y si se hace presencial no si se hace presencial exacto sí 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 hacemos así nos invitan y vamos todos no me interesa de si ganamos si ganamos el premio hay besos bueno está bien vamos 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 todo el mundo a votar es ahora sí hay una razón extra yo ahora están diciendo que estoy embarazada porque por la noticia de baluna entonces estoy diciendo que sí de las empanadas tengo una empanada una hamburguesa